Con inspiración, concepción y aprendizaje de los títeres de carpa, Cristian Huerta Montiel, director del grupo Gisertiel, se integra al gremio titiritero desde hace 10 años profesionalmente. Aunque recuerda, sus primeras motivaciones son las marionetas de los Rosete Aranda. Básicamente nace porque, en lo personal, a mí me gustaban mucho los títeres y acudí en varias ediciones del Festival de Títeres, que se organiza, el Rosete Aranda, en las sedes de Huamancla. Entonces yo asistía a diversas funciones y me gustaban mucho las marionetas. Cristian inicia con la construcción de títeres tallados en madera. Sigue los pasos de los Rosete Aranda, de los hermanos Flores. Crea sus marionetas, adapta sus crucetas, le incrementa números de hilos de acuerdo a sus necesidades. Retoma y rebautiza cuadros y personajes. He montado lo que es la Huamanclada con el toro emblemático, toro pajarito y el cacahuate, un personaje común de pueblo, como generalmente ocurre en la Huamanclada. Los personajes que vamos a presentar en el circo es la contorsionista, que se llama Maricova, que es uno de los personajes muy antiguos. De hecho, lo presentaba con el mismo nombre, los Rosete Aranda. Bueno, ahora que vinieron en las ediciones del festival, los hermanos Flores, también ellos traen a la Maricova, pero ellos lo traen en el aro. Pero es el mismo personaje, son personajes de 1800, finales de 1800. A estos personajes les acompañaron los payasos Mueganito y Zapatotes, los equilibristas Pizarrón y Pizarrín, el alambrista, todos ellos presentados por Manuel Solórzano, conductor del espectáculo. Cristian Huerta Montiel es originario de la comunidad de Coctemoc, perteneciente al municipio de Huamantla. Las ferias y fiestas son sus escenarios, para contagiar de alegría a quienes le contratan. El domingo 1 de octubre, pisó por primera ocasión el foro del Teatro Chicoténcado. Edith López, Ahora Noticias.